suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones muchas gracias por estar aquí en mi canal y ahí en espiritual leo vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tiene los ángeles y arcángeles para ti leo recuerda que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y dejar el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo leo leo recuerda de dejar tu comentario con una pregunta respondemos una pregunta al final de la lectura a los a los seguidores y también a las personas que están mirando si tienes curiosidad si necesitas saber algo simplemente deja tu pregunta si no es contestada obviamente si hay cientos de ellas no la puedo contestar todas pero trato con mucho cariño lo más que puedo repite tu pregunta y pon pregunta no contestada al lado también por favor participa nuestra lectura gratis que nosotros regalamos una vez al mes de parte del arcángel miguel el regala tres y cuatro lecturas a nuestros seguidores y también síguenos en nuestras redes sociales que están en la cajita de descripción para participar y deja tu comentario que quieres participar en la lectura gratis y pon tu correo electrónico que es la forma de comunicarme cuando ganas sin más preámbulos vamos a ver qué pasa con tus energías y qué mensaje hay para ti de parte de nuestro amado arcángel miguel y los arcángeles que nos guían cuando estaba meditando acerca de tu signo leo no sé me mostraba una persona en el suelo llorando mucho y me decían este dolor tan grande pasará como que tú superas algo como pruebas que que pasaste te levantas y simplemente quedan en el recuerdo me dicen esto pasará me dicen no has perdido la fe este dolor pasará vamos a ver tus energías que pasa con leo viene una celebración vas a estar agradecido viene algo del cual agradecer vas a sentirte acogido entendido veo amor que viene hacia ti también algo que tiene que ver con un viaje también con fluir veo que va a abrirse el chakra de tu corazón parece que ha sufrido mucho estaba cerrado también vas a recibir un regalo del universo veo que vas a tener más enfoque y vas a recibir esperanza algo bueno va a sucederte algo por escrito llega esto por escrito puede ser un contrato situaciones laborales puede ser un juicio puede ser una situación legal de un viaje porque está debajo del viaje también puede ser que compres tu casa si eso era lo que estabas pidiendo aquí veo que vas a fluir y la gloria del universo va a empezar a pasar por ti lo cual es hermoso esto es algo de bendición me gusta mucho que dicen este dolor tan grande pasará y veo aquí toda alegría lo que indica que te van a limpiar las energías a depurar las energías leo veo que vas a tener gratitud por tu familia o vas a poder desenvolverte o tener la familia que quieres veo que salen de un problema puede ser que sientas que algo no tiene solución y se resuelve bien una comunicación que aclara algunas cosas veo un dolor y fluyes y te vas y estás más sólido sales como de unos grandes contratiempos sales como de traiciones mentiras engaños escucho ocultismo no sé si alguien te hizo daño te o algo así alguien lo están manipulando o amenazando y me dicen yo te voy a proteger me dicen chantajeando me dicen yo te voy a proteger aquí veo que cortas de tu vida lo que no te sirve algunos de ustedes hay alguien como que se va a ir a estudiar por otro sitio veo que alguien se gradúa viene una oferta de amor impecable que va a llevar a compromiso o alguno de ustedes va a tener una reconciliación sólida o tu hogar se vuelve sólido aquí está el signo de cáncer escorpio y piscis libra géminis acuario taurus capricornio géminis otra vez por si estás lidiando con uno de esos signos veo mucho pensar y muchas emociones lo que indica que se ha perdido la pasión lo que indica que no te has sentido tú mismo porque a ti te maneja la pasión leo es como que vas a volver a ser tú porque aquí no lo está haciendo que es como cuando uno pierde la noción hay alguien que extraña hablar contigo hay alguien como que encontró el verdadero amor contigo el espíritu de la divinidad te va a guiar para que logres salir de un laberinto en el que te encuentras alguno de ustedes puede ser que tiene esperanzas de ir para un sitio puede ser que alguien perdió un ser querido no pudo ir al alintierro como que está en otra ciudad otro país veo que has estado muy preocupado alguien quiso robarte o te robó algo puede ser que alguien también te metió como en algo de un negocio que era mentira o era falso un fraude y te dejó pensando aquí veo que ha habido mucha gente en contra tu vida cuando alguien aparece en siete enemigos eso es algo increíble y veo como que el amor triunfará me dicen puede ser familias en contra tuya o la familia de tu pareja me dicen que tú vas a tener lo que quieres lo que mereces aquí veo que vas a tener libertad me dicen que se va a hacer justicia también hay algo que tiene que ver con unos documentos que tú vas a resolver leo hay alguien que no quiere cambiar o no quiso cambiar o te como que no quiso disculparse te veo que tú encuentras salida sales de un problema te abren puertas leo te abren una puerta y veo que hay algo que se cierra un contrato o algo así alguien te quiso humillar me dicen se volteó las se voltean las cosas aquí veo como que tú estás a salvo tú vas a estar a salvo veo que tienes que tratar de mantenerte callado tranquilo tu orgullo ha sido herido me dicen que tu camino va a empezar a abrirse tú vas a tener éxito y vas a salir de esta prisión psicológica me dicen cuidado con quien hablas que no todo el mundo está contigo algunos de ustedes literal tiene un problema legal veo como que hay una situación de orgullo aquí de mucha tristeza como una humillación veo que tú vas a recuperarte también veo una manifestación que llega hacia ti algo que tú pediste te lo van a entregar veo que vas a recuperar tu fuerza alguien perdió un negocio aquí como si cuando uno lo pide de todo me dicen tú vuelves y te levantas también puede ser que tengas el empleo que tú estabas soñando que estabas pidiendo el dinero incrementa para los leoninos veo que saliste de chismes problemas tú vas a encontrar paz tu manifestación llega leo aquí veo que hay una situación donde una pareja se va a unir puede ser una pareja del mismo sexo también veo una situación donde estás reflexionando y vas a empezar como a resolver los problemas que te estaban impresionando me dicen que vas a escuchar una noticia o te van a comunicar contigo y te vas a sentir liberado también va a pasar una situación donde hay una coincidencia de que vas a ver a alguien que no veías hace mucho tiempo lo vas a ver de repente esta persona puede ser algo del área del amor te veo con liderazgo encargado de algo te dan un puesto que querías también alguno de ustedes va a recibir un regalo divino de una hija o algo así veo que estabas en situaciones difíciles algunos de ustedes hay algo que tiene que ver con una adicción o alguien que tenía una adicción veo que hay cosas que van a empezar a calmarse te veo moviéndote si estás planeando un viaje o quieres hacer un viaje está me dicen esto confía está para ti veo una situación donde vas a recibir algún tipo de regalo espiritual hay alguien que va a traer un documento que necesita para trabajar es como alguien que está en un país diferente escucho Perú hay alguien en Florida también que tiene miedo como de ser deportado veo que vas a tener tus papeles te van a decir que si en la cita hay cosas que se habían retrasado mucho Leo y veo conversaciones de avance me dicen que tu sacrificio ha sido visto aquí veo una pareja que se une puede ser que alguien estaba con una pareja karmática y muchísimos obstáculos hay una pareja que se conoce desde jóvenes y se separaron y van a volver a unirse veo que hay una salida o te van a invitar a salir algunos de ustedes tuvieron como una situación donde alguien era como aprovechado y me dicen que tú sales de eso ten fe y perseverancia Leo la suerte vuelve a ti tú vas a volver a ser tú mismo se aclaran las cosas que no estaban claras veo que algunos de ustedes un periodo de tres años ha pasado y no han podido encontrar su estabilidad o de que alguien te quitó algo y vas a recibir noticias si esperas en un empleo lo tienes una transformación en tu vida vas a reconstruir tu vida algunos de ustedes son divorciados veo que hay una situación como de reencuentro cortas de tu vida lo que no te sirve veo que alguien tiene un pleito con un hijo por sus compañías por sus amistades o por algún tipo de adicción me dicen que no te preocupes que va a solucionarse o que va a haber algún tipo de milagro también miras hacia tu vida y te das cuenta como no he vivido lo que yo soñé o lo que yo esperaba la vida se me está yendo de largo algo así aquí está el signo de Géminis Leo sale de una confusión hay alguien que deja de tomar alcohol hay un secreto que sale a la luz acerca de un hombre o de una figura paterna hay una decisión de amor que se va a hacer entre dos escucho alguno de ustedes va a tener una fuente extra de ingreso como que vas a hacer algo en el lado o te van a contratar y eso que está el signo de Aries Pisces veo que avanzas y esto tiene que ver con contrato o trabajos después de que estaba muy bloqueado otra vez indican muchos bloqueos que has tenido y dolor y tienes un nuevo comienzo y veo que eres tú mismo energía del signo de Acuarios Aries Leo Sagitario te veo con mucho miedo de que te mientan de seguir en problemas de que algo continúe o una adicción continúe veo que todo va lento para tu familia o no avanzas aquí está el signo de Capricornio te vas te comunican algo y te vas te mudas o te vas después de mucha espera se termina un pleito o un problema alguno de ustedes es algo de un salario o algo de una demanda laboral también puede ser que tú te vas a un empleo para poner tu empresa o te aprueban un préstamo o algo que tiene que ver con por fin te vas para el sitio que querías ir después de mucha espera veo que has estado paralizado y no podías ser tú mismo y ahora vas a tener una gloria o algo así ¿qué consejo hay para el signo de Leo? la competencia y las dificultades se terminan sigue siendo carismático no pierdas tú me dicen que no te pierdas en la tristeza tú vas a ganarte el respeto de otros algunos de ustedes sufrieron muchísimo veo un corazón muy roto el dolor tan grande que pasa ¿de qué se trata? vas a celebrar un gran cambio en tu vida aquí veo que se reconsideran algunas cosas y tienes una bendición en dos o tres semanas tu intuición te va a guiar el arcángel Miguel quiere que te protejas protege tu energía has sido víctima de retos de manipulación hay señales que te van a indicar que ahora sí va a llegar tu tiempo divino o que el cambio está aquí veo que hay una situación donde alguien te va a dar un consejo importante puede ser que tú no entiendas lo que te pasó pero ahora vas a ver lo mucho que aprendiste también quién estaba para ti y quién no Leo te vas a dar cuenta de que te están guiando en el camino correcto Leo muchas bendiciones mucho éxito si te deben un dinero te lo van a pagar yo espero que esta lectura te sirva de una forma u otra por favor dale un me gusta comparte suscríbete y ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas recuerda que no podemos contestarlas todas pero se hace lo que se puede con mucho cariño vamos con Judy Bass si su esposo volverá resolverá su proceso legal parece que sí hay resistencia pero parece que sí parece que vuelve a casa hay algo que tiene que ver con hogar que se resuelve Jessica Hoffman si va a poder tener hijos te veo como con problemas y veo que hay una suerte esa suerte viene de parte de alguien más parece adoptados sí vas a tener hijos vamos a ver a alguien más Graciela Maldana si la casa donde vive va a ser de su propiedad yo veo como que no quieren aceptar tu oferta y es algo que va a tomar tiempo si te hicieron una promesa de venta están pensándolo Luis Veloc Caballero si su persona especial es su alma gemela es muy difícil saber donde hay tantas energías para saber eso habría que ver individualmente las energías de ambos Johanna Lares quiere saber si su persona especial va a quedar libre para tener unión parece que sí parece que sí va a suceder veo algún tipo de decisión tomada Marisela Ávila Martínez si va a encontrar una pareja o amor te veo con el corazón muy triste por algo del pasado y veo que tienes que curar esas energías porque va a venir a alguien que va a querer darte mi gas de amor y es algo que no puedes aceptar encuentra amor en ti y luego viene alguien porque veo que cuando hagas eso y te quites esos bloqueos viene una persona nueva a tu vida vamos a ver alguien más Laura Castillo Laura Castillo quiere saber si su esposo acepta el divorcio lo está pensando es una persona muy orgullosa yo veo que vas a tener un nuevo comienzo ve un proceso de dos años no sé si es que tienes ese tiempo ya proponiéndolo pero parece que sí que vas a tener la libertad que quieres verónica Rodríguez pregunta no contestada si va a llegar un nuevo amor a su vida veo que hay una espera puede ser que subconscientemente esperes por algo más o alguien que conoces yo veo que sí que vas a tener una pareja es posible que esta persona no viva cerca y es posible que si tú logres formar una familia Leo muchas gracias muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte y suscríbete suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones